Es una gran alegría poder contar con estas nuevas instalaciones que definimos realizar hace alrededor de dos años atrás y después una necesidad no solamente para poder ofrecer mayor comodidad a los cursos de posgrado de la facultad, sino de alguna manera también se han generado una serie de oficinas que nos van a permitir de alguna manera generar condiciones de trabajo óptimas para nuestros docentes y por otro lado liberar espacios que están ocupados por oficinas de docentes que de alguna manera por las condiciones de higiene y seguridad debemos desocupar. ¿Y cómo se obtuvo el financiamiento para realizar esta ampliación? Bueno, en realidad el edificio estaba, todo lo que es la estructura del edificio estaba realizada cuando se hizo el hospital de clínicas, la ampliación del hospital de clínicas y bueno, tuvimos que hacer inversiones, por ejemplo, en instalación eléctrica llevar la conectividad, arreglar los techos, digamos, los techos tenían filtraciones hubo que arreglar los techos y después todo lo que es el tabicado para generar las oficinas y la sala de posgrado. El financiamiento fue, bueno, en parte algunos aportes del rectorado por otro lado nosotros habíamos acreditado en TLSPU un proyecto para el doctorar en el cual había una partida, un monto de dinero para ampliar o refaccionar aulas de posgrado y finalmente con aportes propios de la facultad.